Está aquí María Eugenia Mujica, viceministra de Políticas y Evaluación del MIDIS, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Vamos a hablar sobre un seminario internacional de focalización que se va a realizar este jueves 18. Y lo que busca es, digamos, recoger las mejores experiencias de otros países de la región en el tema de registros, evitar filtraciones en los programas sociales, como por ejemplo en el CIS. Gracias, viceministra. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estamos situados, digamos, en la región? ¿No? El Perú, luego del PRONA de Fujimori, ¿no? Año 2000, a partir de juntos en Alejandro Toledo, hay programas que se han intensificado, que se han ratificado y que se han ido trabajando justamente en perfeccionarlo. Y eso tiene que ver con evitar la corrupción. ¿Cómo estamos situados si nos comparamos con el resto? Estamos situados en realidad comparativamente muy bien en la región latinoamericana. Cuando nosotros nos centramos en el tema de la focalización, que es el proceso por medio del cual se busca identificar aquellos usuarios potenciales que deben recibir los diferentes subsidios y programas sociales del Estado, podemos ver que a nivel internacional estamos muy bien clasificados. Efectivamente, siempre hay una necesidad, y en el caso peruano hay una voluntad de fortalecer y de mejorar. Pero no por ello debemos decir que somos un mal referente internacional. Por esa razón, el seminario que estamos organizando, que se va a llevar a cabo el día jueves, busca primero poner en común todos los procesos en los cuales estamos trabajando en el Perú para fortalecer el sistema de focalización que tenemos y poder compartir experiencias con nuestros pares, que hemos identificado que son México, Chile, Colombia y Brasil. Digamos, comparativamente a cuántas personas se beneficia en estos países, y cuántos años tienen los programas, porque entiendo que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Bueno, los programas tienen diversas edades, dependiendo del tipo de programas del que se trate. La mayoría de los programas que tienen mayor antigüedad, que son aquellos que tienen una focalización individual, en el caso de América Latina, son programas de transferencias de efectivo, como por ejemplo en el caso de Juntos, el caso de Pensión, el caso del programa de una pensión para personas con discapacidad severa en situación de pobreza que se llama Contigo, ¿no? Este tipo de programas existen en casi toda la región y tienen edades relativamente similares. Y desafíos seguramente también muy parecidos, ¿no? Así es. Tienen desafíos que tienen una serie de puntos en común. A mí lo que siempre me ha parecido interesante, a partir de Juntos y los programas que han venido después, es que se ha cumplido el objetivo. Primero, de prácticamente registrar, ¿no? Con un documento nacional de identidad prácticamente a todo el Perú. Y segundo, hacer que este programa no sea un asistencialismo, ¿no? Sino que funcione como un desarrollo de la familia, ¿no? Y que, por ejemplo, vaya de la mano con lo que es salud, con lo que es educación, ¿no? Que los padres realmente lo tomen en serio y este dinero, probablemente este dinito lo puedan invertir en un negocio, pero lo primero es que los hijos puedan tener estos servicios básicos, ¿no? Así es. Juntos es un programa muy importante de transferencias de efectivo, que busca por un lado contribuir a aliviar la pobreza de la familia, pero muy importantemente busca también, por medio de las corresponsabilidades que tiene, poder lograr construir capital humano, a partir de la salud y la educación. Pero Juntos es un ejemplo importante de un programa social de focalización individual, que es el tipo de programas al que nos referimos cuando hablamos del sistema de focalización de hogares que tiene el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Este sistema de focalización de hogares se basa en un registro de las clasificaciones socioeconómicas de distintos hogares que forman parte de una base de datos que llamamos el Padrón General de Hogares. En la actualidad, ese Padrón General de Hogares tiene incluidas a 19 personas de las 31 millones que hay en el país. 19 millones están en el Padrón General de Hogares, lo que es equivalente más o menos a 6 millones de hogares. Antes no teníamos tremendo padrón, ¿no? ¿Qué sirve para las estadísticas? El padrón ha ido fortaleciéndose y construyéndose a lo largo del tiempo, desde su creación a inicios de la década del 2000. Y eso sirve para enfrentar también, obviamente, desafíos como la pobreza, ¿no? Por supuesto, porque el padrón nos sirve para poder determinar qué hogares tienen una clasificación de pobreza extrema, pobreza o no pobreza, y por lo tanto, qué hogares son elegibles para diferentes programas sociales que utilizan ese criterio de focalización. Recordemos que Juntos ha sido destacado a nivel internacional, ¿no? O sea, es un programa exitoso, ¿no? Y hemos, nosotros también, es cierto, ahora convocamos a un seminario como Perú y traemos a, digamos, las experiencias, importamos experiencias extranjeras, pero nosotros también estamos vistos como referentes, ¿no? Sin duda alguna. El Perú es visto como un referente importante. Yo te podría contar, por ejemplo, que acabo de llegar de Manila, Filipinas, de un seminario organizado por el gobierno de Australia, el gobierno de Alemania y el gobierno de Filipinas, en el cual el caso peruano, y específicamente la combinación Juntos a Kubiñay, es considerado como un referente internacional, del cual todos los países invitados, que eran 19, querían aprender. Y así como ese, otros programas sociales del Perú también están considerados de esa manera. Ahora, las últimas denuncias, porque ya no se ve en realidad, siempre van a haber una que otra seguramente, algunas no se harán públicas, pero tenía que ver con el CIS, con el Seguro Integral de Salud. Uno podría pensar que está a cargo el registro al Ministerio de Salud, pero entiendo que es el MIS. ¿Cómo se está fortaleciendo? Es un programa distinto a Juntos, ¿no? El Seguro Integral de Salud, que está a cargo del Ministerio de Salud, es uno de los 10 programas o subsidios del Estado que tienen una focalización individual y que por lo tanto forman parte del sistema de focalización de hogares. Es decir, para poder acceder a la afiliación regular, no contributiva, del Seguro Integral de Salud, el hogar tiene que ser pobre o pobre extremo y no tener otro seguro de salud. Hemos tomado una serie de medidas, junto con el mismo CIS, para poder fortalecer su focalización. Si tú recuerdas, en el mes de enero se emitió un decreto legislativo, por medio del cual se busca fortalecer este mandato de que para acceder a la afiliación regular del CIS, es necesario tener la clasificación socioeconómica de pobre o no pobre del CISFO o de pertenecer a algún criterio de vulnerabilidad que sea definido por el CIS. En lo que respecta al CISFO, lo que hemos logrado también, y específicamente para el caso del CIS, es poder fortalecer a los municipios, que son los encargados de levantar la información del empadronamiento, para que puedan verdaderamente llevar a cabo su función. Y hemos logrado que nos aprueben una transferencia de casi 16 millones de soles que hemos entregado a casi la totalidad de municipios del Perú para que las ULEs, que son las unidades locales de empadronamiento, puedan llevar a cabo su trabajo, especialmente el empadronamiento de los usuarios del CIS, de la manera correcta. Así es. Viceministra, para finalizar, no puedo dejar de preguntarle, ¿cuál es el objetivo del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en cuanto a los programas sociales? ¿Es de pronto que existan más programas sociales o fortalecerlos, o ambos retos, digamos, no? El objetivo del gobierno del presidente Kuczynski es que por medio de un sistema de protección social adecuado, combinado con medios de vida sostenibles, se puede lograr erradicar la pobreza extrema y reducir significativamente la pobreza al año 2021. Los programas sociales son parte de este sistema de protección social. Los programas sociales de focalización individual, como Juntos, por ejemplo, son parte del sistema y lo que se busca es poder lograr que por medio de su complementación con otro tipo de intervenciones, podamos lograr acompañar a las familias a que sosteniblemente puedan salir de su situación de pobreza. Me queda clarísimo. Los programas sociales que tenemos hoy en día funcionan, son políticas de Estado, no de gobierno, y se están manteniendo, se están fortaleciendo, y entiendo yo, ojalá también sea así, que se amplíe el presupuesto, ¿no? Para que existan más beneficiarios, ojalá. Mucho, sí. Bueno, gracias, viceministra, muy amable. Muchísimas gracias por la invitación, y yo quisiera aprovechar, antes de finalizar la entrevista, invitarlos a todos a que puedan seguirnos por live stream en la página web del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, www.midis.gov.pe, en el Seminario Internacional de Experiencias de Gestión de Focalización, que se va a llevar a cabo el día jueves a partir de las 8 y media de la mañana. Genial, gracias, muy amable. Gracias. La viceministra de Políticas y Evaluación del MIDIS, María Eugenia Mujica. Vamos a volver 2.31.